Bueno, aquí seguimos en la sede del Nuevo Espacio y ahora estamos con Rafael Michelini, el líder natural del Nuevo Espacio, lista 99.000. Bueno, una de las preguntas que te queremos hacer es, ¿por qué el Congreso, el 13e Congreso, este Congreso, que se va a realizar en los días 5 y 6 del próximo mes, se llaman Felipe Michelini y Darín Mendiondo? Primero un saludo a toda la gente del Fogón, que siempre está atenta a los problemas del país. Nosotros teníamos dos compañeros que en abril del 2020 fallecieron. Uno, el Darín Mendiondo, un compañero de primer nivel. Él, los últimos años, trabajaba en el despacho frente al mío en el Parlamento, en el Senado de la República, y permanentemente entraba a Cámara de Diputados en suplencia del diputado Jorge Poz. Era un cuadro político, una figura señera, había tenido toda una experiencia vinculada al Partido Comunista, había caído preso. Gabasso se había ensañado con él a nivel de la tortura. Y después de los hechos de acontecimientos que hubo en el año 92, en la Unión Soviética, él hizo todo un proceso político de acercamiento y de trabajo en conjunto conmigo, que realmente fue muy importante. Si bien la política es la política, con el Darín yo logré llegar a una amistad profunda. Nos veíamos todos los días, todos los días comentábamos cosas, todos los días veíamos la agenda, tenía propuestas, tenía iniciativas, tenía carácter, y pocas personas tenían el nivel de amplitud que Darín Mendiondo tenía, con el agregado que levantaba banderas propias, no necesitaba de ninguna figura para existir, como la reivindicación del solar de Artigas, que al final, después de muchos años, la Intendencia compró y que con un trabajo con la Universidad de la República se empezó a encontrar vestigios de lo que podía haber sido la vida de la familia Artigas en ese solar. Nótese que desde el año 62 está la ley para la expropiación del solar de Artigas. Y eso, año tras año, después, bueno, dictadura mediante, después la recuperación democrática, nunca se cumplió. Y si no hubiera sido por el Darín Mendiondo, que levantó la bandera, las puso arriba de la mesa, e insistió, eso no hubiera existido. En el caso de Felipe, que murió 12 días después, el Darín 7 de abril, Felipe se accidentó una hora después de la muerte del Darín, y el 19 de abril muere Felipe. Él tuvo un accidente doméstico, terrible, se quemó las manos con los brazos con aceite hirviendo, y fallece. En el medio de la pandemia, perder dos figuras, como las que perdimos, a nivel político fue un golpe tremendo, pero a nivel afectivo fue un golpe tremendo. Y especialmente en el caso mío, porque Felipe era casi un mellizo. Yo le llevaba un año y ocho meses, prácticamente nos criamos juntos, él en la cucheta de abajo, yo en la cucheta de arriba, tuvimos nuestra niñez en conjunto, y cuando crecimos y despertamos a la política, éramos como casi siameses. Él tuvo una enorme voluntad, responsabilidad e iniciativa con el tema de los derechos humanos, al punto que, más allá de que muchas cosas hicimos juntos, como la convocatoria de la marcha del silencio, Felipe era el que le daba fundamentos al tema de derechos humanos. Siempre a mí me sorprendió porque el tema de derechos humanos se ve como algo romántico, pobre las víctimas, que injusticia, miren lo que le ha pasado. En cambio, Felipe le daba contenido, contenido institucional, contenido de perspectiva del país, por qué el respeto a los derechos humanos, por qué la defensa de lo mismo, le daba un contenido ideológico, y además un contenido histórico. Y eso siempre me sorprendió, yo que estoy metido en el tema de derechos humanos hasta la médula, con Felipe siempre aprendía algo, siempre aprendía algo nuevo. Por eso el Congreso se llama Dari Mendiondo Felipe Miquelini, Felipe Miquelini Dari Mendiondo, porque son dos figuras nuestras fundamentales, y las vamos a recordar siempre. Yo te preguntaría, en las últimas elecciones, en 2019, elecciones nacionales, poco después, prácticamente en pandemia, las elecciones departamentales, el Frente perdió. El nuevo espacio perdió también la inmensa mayoría de su bancada de legisladores. ¿Se ha hecho un análisis de eso, de por qué, o por lo menos ver algo de ese tema? El Frente Amplio pierde 200.000 votos en la primera vuelta, y eso prácticamente le hace imposible ganar la segunda vuelta, aunque hizo una remetida y una remontada inmensa. Esos 200.000 votos significó varios senadores menos, y proporcionalmente todos los sectores bajaron, y eso impactó en el desempeño electoral de todos los grupos dentro del Frente Amplio, incluyó el nuevo espacio que perdió su banca al Senado. Nosotros creemos que esa banca se va a recuperar, porque se va a recuperar el Frente Amplio, porque las chances de que el Frente Amplio obtenga un desempeño electoral en la primera vuelta son muy altas, y nosotros creemos que hay una experiencia parlamentaria del nuevo espacio que aporta, que contribuye y que suma a lo que es el desempeño parlamentario de nuestra colectividad izquierda. Y en función de eso, ¿se plantean algunas nuevas alianzas de parte del nuevo espacio en la interna del Frente? Las alianzas se plantean desde la perspectiva de que nosotros vamos a tener un congreso el año que viene para definirlas. Y a priori hay un cierto consenso de parte de todos los compañeros que no deberíamos poner dentro del Frente Amplio ninguna corta pisa con respecto a las alianzas. Que hay un objetivo electoral, que es tener una presencia en el Parlamento fuerte con figuras del nuevo espacio destacadas y que para eso los acuerdos internos dentro del Frente Amplio deben estar todos abiertos hasta que se tomen las decisiones correspondientes. Y dentro de todo gano la derecha en el Uruguay. ¿Cómo ves tú o cómo ve el nuevo espacio los resultados electorales poner en Chile, Brasil y en Europa por parte de la derecha? Parecería que el ciclo de la derecha va a ser más corto de lo que se pensaba. Y que en algunos países donde la derecha gobernó hace mucho tiempo también la fuerza progresista se impone. Es el caso de Colombia donde la derecha durante muchas décadas gobernó muy duramente. En el caso de Chile las fuerzas progresistas se alzan con el gobierno en un balutage donde Boric logra reagrupar todo el arco de izquierda y progresista que había ido desmembrado a la primera vuelta. Crucemos los dedos por Lula parecería que es muy difícil para Bolsonaro descontar ese porcentaje y Lula quedó a un punto y medio pero y además dos figuras que habían sacado entre las dos más del 10% han volcado su decisión a Lula pero la situación en Brasil está compleja. Bolsonaro está manoteando todos los recursos salen noticias falsas de Lula todos los días a toda hora a cada minuto distintas diferentes inventos noticias fraudulentas. ¿Será la política de barba? Será o no será lo cierto que están jugando muchos y incluso a nivel de las encuestas que yo no creo que Bolsonaro haya descontado lo que algunas encuestas dicen pueden estar también pagadas porque como están dentro de los porcentajes de error y como seguramente alguna de ellas a último minuto va a corregir bien para guardar su reputación pero hoy le hacen el juego a Bolsonaro pero todo indica que Lula se va a imponer eso expresa que en América Latina los vientos están cambiando hay que ver qué pasa con el tema de Paraguay que yo creo que inteligentemente han logrado una concertación de todo el espectro opositor incluidos sectores del partido Colorado que se desprendieron a favor de esta concertación estamos hablando del Paraguay del Paraguay ahora van a una interna finales de noviembre es posible que Efraín Alegre se imponga y es como Efraín Alegre fue ministro de Belugo ministro de transporte de república si es que el ministerio se llama así igual que en Uruguay y seguramente también los vientos progresistas soplen de buena manera para allá hay que ver qué pasa en la Argentina es complicada la Argentina es complicada y yo creo que el Frente Amplio está mucho mejor parado desde la recolección de firma y luego el referéndum para enfrentar a la derecha acá en Uruguay que hoy está haciendo aguas por todo el caso de la situación de los pasaportes y las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos ¿cómo las ves tú? son complejas Estados Unidos es un país que electoralmente los estudiosos los muy estudiosos lo entienden una cosa es entender Nueva York otra cosa es entender California otra cosa es entender cada uno de los estados hay estados en lo profundo de Estados Unidos que son muy conservadores muy conservadores y hay estados en el sur que son muy republicanos donde los demócratas no ganan hace tiempo como también es cierto que los republicanos no se gastan en hacer campaña en Massachusetts ni hacer campaña en Nueva York ni hacer campaña en California porque los demócratas y los palicea entonces habrá que ver cómo es el tema de la mayoría y después habrá que ver si Trump se presenta o no aparentemente es el candidato que los republicanos tienen con más chance y paradójicamente es el que tiene más techo pocos presidentes de Estados Unidos pierden su segundo mandato en estos últimos años de los años 70 en adelante perdió Jimmy Carter no fue reelecto perdió Bush el padre de George Bush con Clinton perdió sí su segundo mandato y perdió Trump pero los presidentes que pierden el segundo mandato no se vuelven a presentar esta sería una situación bastante insólita y yo creo que este si los demócratas ponen un presidente un candidato con chances este Trump debería volver a perder es muy compleja igual la cosa es muy compleja allá podés perder por dos millones de votos y salir presidente porque el que elige es el colegio electoral exacto con Trump Hillary Clinton perdió por tres millones de votos pero el colegio electoral Trump le ganó por mucha distancia porque el acuerdo de los estados electoral el acuerdo electoral de los estados dentro de Estados Unidos es un acuerdo de colegio electoral y no un acuerdo de este voto directo presidente bueno y la última pregunta que te haría es cómo ves el 13 congreso de nuevos pasos lo veo con mucho entusiasmo con muchas ganas para nosotros es el reencuentro después de la pandemia y de y de tener un traspié muy fuerte y estamos muy convencidos que es el inicio de una remontada que que el nuevo espacio va a tener a partir de encarnarse ideológicamente en la autenticidad de aquella socialdemocracia de hace más de 100 años que encarnaron por ejemplo Rosa Luxemburgo que era una pacifista una mujer que peleaba por los derechos de la mujer pero de un nivel este inmenso a la altura de los grandes pensadores del momento o Paul Palme también que fue un hombre que se portó muy bien con América Latina y que profundizó permanentemente en esos aspectos y esas banderas de la socialdemocracia auténtica bueno nosotros te agradecemos muchísimo Rafael no sé si quieres decir alguna muchas gracias a todos ustedes y arriba al fogón gracias gracias